Rosita Salitre, viejón, cordialísimo saludos viejón Me bruta el llanto del alba La luz tal que a mí ha llegado Me encuentro en otro país Según en el otro lado Quiero regresarme ya Y no tengo ni un centavo Me acabó la renta Me vine a Estados Unidos Según por cambiar de vida Pero todo ha sido falso Lo que tanto me decían Veinti años ya llevo ausente De la linda tierra mía Cuanto diciembre ha pasado Y veo regresar mi gente Todo el que tiene papeles En su tierra está presente Y yo que no tengo nada Me sigo quedando ausente Y esto va para todos acá Y al igual que yo Togaré peito Mi familia sigue triste Esperando mi regreso Mis hijos también Mis hijos también mi esposa Sufriendo Sufriendo al estar tan lejos Me llegan las bendiciones Me llegan las bendiciones Que a diario me dan Mi viejo Si vieran que ganas tengo De estar con todos De estar con todos reunidos Con mis hijos y mi esposa También mis padres queridos Que me ganó con quejarme De todo el tiempo perdido Así se fue yendo el tiempo Del cual no tiene regreso Nunca me sonrió la suerte Aquí sigo sin un peso No vi crecer a mis hijos Nomás por andar tan lejos Pero hoy estoy decidido Y ni modo que me raje En un pequeño cartón Tengo listo mi equipaje Para mi tierra me voy Ya tengo para el pasaje El campo grandísimo Para toda la familia Solís Laona Claro Virgilio Por ahí Por ahí Los hijos Que están por allá Radicando en la Unión Americana Nada más por andar tan lejos De José Rana Por supuesto Un tema que tiene por allá La pantalla grande Por ahí ese video Ya salió En Banda Maxi En Videorola Hay para que lo soliciten Hay para que lo soliciten Un tema que le soliciten Un tema que le soliciten